hola qué tal bueno empezamos el camino inca de un día y medio en el kilómetro 104 con el mejor guía que hemos tenido que jorge que es un éxito y bueno fue en verdad súper súper chévere la caminata este un poco bravo algunas partes pero hoy nos agarró en clima y ya en la tarde íbamos a Intipunco y ya bajamos a Machuichu bueno en verdad la mejor parte del camino sin duda fue la bajada la más tranquila y nada ya llegando acá nos gustó la explicación de todas las construcciones las culturas y algo muy interesante yo creo que lo más importante son los paisajes que aunque estés cansado te paras un segundo y ves el paisaje y ya te empiezas a dudar si valió la pena o no porque entre que estás cansado dices mejor me hubiera quedado pero ves los paisajes y claro son hermosos muchas gracias